¿Estarás de acuerdo conmigo en que algunos edificios tienen un nombre? Muchas veces es el nombre de la organización a la que albergan. Cuando hables de esos nombres de edificios o de organizaciones, puedes utilizar at. Por ejemplo, en esta frase, he used to work at Apple. Entendemos que Apple es la marca, la organización, la empresa, y él trabajaba en ella. O también tenemos, she met her husband at Sanborns. También entendemos, en este caso, que Sanborns es el lugar. Ojo, aquí puede haber dos situaciones. Tendríamos que enterarnos más de su vida personal. Tal vez los dos trabajaban en Sanborns, en la empresa. O tal vez vivían en una ciudad en donde solo había un Sanborns, un restaurante o un negocio de Sanborns, y ahí se conoció con su esposo. Tengo otro ejemplo, mira. I first listened to She Wants Revenge at a Depeche Mode's concert. Yo escuché por primera vez a She Wants Revenge en un concierto de Depeche Mode's. Entonces, esto último es cierto, como tú sabrás, me gusta Depeche Mode, y si no sabías, pues ya te lo acabo de decir. Y en un concierto en la Ciudad de México, She Wants Revenge, o ella quiere revancha, abrió para Depeche Mode. Hablando de conciertos, para otras reuniones que tengan, como mucha gente asistiendo, puedes usar AT. Por ejemplo, Match, Party, Lecture, Meeting. O sea, un partido de fútbol, una fiesta, una conferencia, o una reunión, o una junta. Con todos estos puedes decir AT. AT a Party, AT a Match, AT a Lecture, AT a Meeting. Y todavía nos faltan algunas opciones para AT, IN, ON. Hay mucho que aprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!